Esta noticia es presentada por Renogar, limpieza profesional de muebles. Bajando al respecto, ¿qué novedades hay en cuanto a esto? Bueno, hicimos dos plan pilotos de farmacias sociales en dos compañías importantes de encarnación, una en Santo Domingo y otra en Pradera Alta, como una forma de prueba de cómo reacciona la ciudadanía a esa facilidad que se le da a bajísimo costo los medicamentos. Y tratando un poco de comprometer a las comisiones vecinales también, que son las que impulsaron. Hay que reconocer eso, que el trabajo de las comisiones vecinales de estos dos barrios importantes de encarnación hicieron posible que nosotros podamos intentar este plan piloto y hoy, al tercer mes de trabajo que tiene, por ejemplo, la farmacia social de Santo Domingo, es completamente autosustentable. ya se paga su propio alquiler, ya paga su encargada, las cuestiones de luz eléctrica, o sea, prácticamente autosustentable al 100%. Existe una comunidad muy agradecida y contenta de que hoy tengamos, porque ni siquiera farmacia del sector privado tenían ellos en esa zona, o gracias a la farmacia social, muchos vecinos de ese barrio están pudiendo acceder a medicamentos y nosotros también estamos buscando la forma de cargar o de abastecer medicamentos que capaz hoy no se estaban pudiendo conseguir. Entonces, según la necesidad de los vecinos, hay algunas recetas importantes que estamos tratando de tener. Entonces, ellos tienen ahí cerca de sus casas una farmacia social que les ayuda a comprar medicamentos mucho más económicos también. La farmacia social de Pradera Alta, recibí comentarios muy positivos de gente, inclusive de San Blas o de San Isidro, que se van a ese lugar por la diferencia de precios que se está teniendo. Entonces, buscamos nosotros, gracias a gestiones, gracias a trabajo o convenios que se tienen con las grandes farmacéuticas, de conseguir medicamentos muy baratos para que la ciudadanía pueda acceder y, bueno, hacerle más liviano el costo de su bolsillo a la hora de comprar un medicamento. ¿Hay posibilidad en el futuro de ir replicando y ampliando este proyecto de la farmacia social? Así es. Nosotros tenemos varios factores en cuenta para que esa farmacia sea autosustentable. Nosotros proyectamos que dos o tres meses, a través del Consejo Departamental de Salud, se le pueda impulsar o ayudar hasta que esa farmacia tome vuelo, en una forma de decir. Pero sí tenemos en cuenta la comunidad y el barrio. O sea, deben ser barrios numerosos. Estas farmacias sociales no van a funcionar en barrios donde existen pocas familias porque debe tener cierto movimiento para poder llegar a ser autosustentable de que esa cadena de compra y venta y que sobre algún tipo de recursos para pagar esos gastos fijos que se tienen pueda ser interesante. Entonces, existen distritos importantes que queremos hacerlo en algunos lugares. Tampoco queremos ser una competencia deslegal para el sector privado, pero sí estamos analizando las posibilidades de ampliar eso y de replicar más farmacias sociales en más puntos del departamento del país, siempre y cuando se den las condiciones. Y una de ellas también es que las comisiones de apoyo estén bien organizadas, bien formalizadas para que a través de ellas se pueda impulsar este tipo de atenciones a la ciudadanía y, bueno, que sea de beneficio. Realmente reconocer el trabajo del doctor Diego Verdejo, que es el que siempre impulsa algunos pedidos que nosotros tenemos en este sentido y él es el que analiza la parte médica, la parte de atenciones que se pueden estar desarrollando a través del Consejo Departamental de Salud que hay que reconocer ese cambio drástico que se tiene un de un tiempo a esta parte. Gracias. 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 Gracias.